Para pasear a mis viejas, hoy traigo otro que a del año La que le dio mi compadre, porque juntos trabajamos En eso que muchos saben Y le llaman contrabando Llevamos viajes a diario, por México y extranjero Malverde nos da su abrigo, y así buena la nacemos Tal vez será que esté santo Nos quieren para su yernos Unas cuantas ocasiones, en el tiempo que llevamos Nos traemos topadura, con los jefes del mercado Hemos salido triunfantes Sabemos como tratarlos Tal vez es que a la calaca, nosotros no le importamos Porque nunca hay ni un problema Diario donde quiera andarnos, polvo y hierve en sus narices Pasamos frente del diablo Y nomás nos pelan los dientes Unas veces los retenes, se ven que están bien parados Pero llevamos calvitos, empacas muy bien contados Así nos dan pronto el pase Aunque haya muchos soldados Siempre hay que ser muy discretos Y a veces también muy fuertes Con un cuerno preparado Y para bien, dos o tres cuentes Y el compa que ande conmigo Que sea fiel hasta la muerte Cuidado con la huesura Todo el que trabaje fuerte Yo ya la cargo en mis rocas Para que me dé más suerte En polveras y las placas Y en las canchas de mis cohetes ¡Gracias! ¡Gracias!